...del inicio de Cañaveral en 1995, al día de hoy, las nuevas generaciones, los milenios, la gente que, los chavitos que disfrutan mucho la música de Cañaveral, celebran desde el momento de que estamos interactuando con ellos completamente. Realmente nuestro público es parte fundamental, parte gigante del proceso de Cañaveral, porque son los que nos han ido, de alguna manera, directa e indirectamente, jalando a las tendencias y a los retos que ha hecho Cañaveral. Vamos a hacer muchas dinámicas, todavía falta un mes para el concierto, y vamos a estar haciendo dinámicas en las redes sociales, porque sí nos interesa que esto sea una gran celebración. O sea, es celebration de Cañaveral, ustedes los milenios de comunicación, que también tengo que decir que son pieza importante, y es un agradecimiento especial que tenemos nosotros, la familia Pavón, hacia los medios de comunicación, con mucho cariño y mucho respeto, y decirles que este concierto de aniversario va a ser muy mágico, mágico para todos.